No, ya, ¿vale? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Az igen! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracio! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Isten, jijott s— Tioli! Róh, végig belle teknaоров lottala! Aha, az étvérben út. Adjadok! Adjadok itt! Jaj, szörnie. ¡Gracias! Hívjam Dancinak De nem szeretném, szóval nem tudom, hogy most itt van-e De nem szeretném úgy hívni, ahogy ő nem szeretné Lent elbír a Twitch Jó, Fenton család A Falken azt mondja, hogy Falkennénak Most... Ki? Várjál, rákeresünk Falken meg a barátnőjére Jön Lobbiból Várjál, azt hívtam be a févúzú keresőbe, hogy Falken Ő... hogy is... Nem láttam, hogy te lővetség drón Ő 5. találatta vagy, mindjárt megkeresünk a barátnődet Fényképek Húbbasszus, hogy is hívták a barátnődet Falken Csak hogy biztos... nem ő a barátnőd Várjál, nem láttam mit írt, tehát törölte a botnára, úgy... Te út... én utánam a Twitch-öt, szóval elmegyek, nehogy komolyan vegyétek Szia, Adi! Szia! 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 J сейчас Smer撿 Smer撿 ¡Suscríbete! 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 30 HP-ről lesebzett. 30 HP-ről lesebzett. Az igen. Nincs bricságzunk. Köszönöm. 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 Hú! Na! Jézusom, srácok. Annyi szintű vagyok. 279-es vagyok. Letagadom. Ó, gazd meg, bocsom. Te jó ég. Az Isten faszáltost, ez hogy a faszomba volt? Na hát... Patrick már rage-el. Gazd meg, annyit láttam, hogy lőnek rám onnan. Istenem. Megint melyik lőt rám? Istenem. Szerintem én. 2 HP. Túl sok, túl sok. Istenem. Jó. Istenem. 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 Ucsán. A faszomból. A faszomból. A faszomból. T worked. No, usted está hablando de cualquiera de la ciudad. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Marques ¡Gége! Csila cumAY ¡meye en un cuerpo que esa llama! Internet Yr assistance ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Súcríbete! ¡Suscríbete! Súcríbete! A csapatban az úcra. Jól megjelen, hogy a csapatban egyébként, és az út kezma. És a capatban! Elkezdve! Köszönöm, csak levetkezik! Vegyese! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y luego hay una gran 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 ¿entendrán? ¡Legió en el que? ¡Omás! ¡Latina! ¡Ya! ¡Nos hemos eliminado! ¡Suscríbete! 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 El dejo a la ley Ok, bien El dejo El dejo El dejo El dejo El dejo Escolta El dejo 10 segundos El dejo 5 segundos más tarde 5 segundos más tarde Team Gadgets Opa 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 Urug Opa 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 La verdad, la verdad ¿por qué yo me quedo? ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no... Hát miért hihetetlen ez? Gracias. Csap, 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 Csap. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ninyszer-alsabob BWWW. ¡Ezt miért demve dobja ki?! ¡Sers perhaps! Jól tudom én момyszer stylofe a leg 26%, quesceport. Ke Oui CickePoin b medical Sabero Del", Palace Most inform당 ¡Nosotó, no! ¡Nosotó! 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 ¿Estás listo, Bencé? ¡Sí! ¡Nosotó, me voy a que tú! ¡Nosotó! 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 5 segundos más lejos ¿Téged is meglőttelek? No 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 Un 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 Rudi Un 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 ¡No! ¡No! No, 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 no! ¡Britz! ¡A la boca! ¡Gábor, a la boca! donde se va a la Twitch en la Twitch ahí hay una ok 209 200 ok Finca Twitch hard hay Finca Finca Gábor No Blitz hard ¡SUSA! o no eso si si ¡No! ¡Gracias Dave! ¡Gracias por ver el video! ¡Micsoda! ¡Fajdos blitz! ¡Vagy fajdos ficus! ¡Az bien! ¡Hát Dave! ¡Meg tiszteles! ¡Gracias por ver el Twitch Prime! ¡Gyere! ¡Tanítame algo en la jugada! ¡Fufufufufufufufu! ¡Gracias por ver el video! Azt tanítjuk meg, hogy... ...hogy... ...ne csinálj oda. Egyértelmű... Elugrottam a csávon előtt, a Recruit előtt is kilőtt. De háttal volt a drónnak... Bezek Bencat, kikerüli a golyó. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Hay un recruido también. El recruido es aquí. El recruido es aquí, Patrick. Si, no. Si, arriba. Lo dijo, Álbor. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está, arriba. Ahí está. ¿Estas ahí? No, está ahí. Es aquí, arriba. Si, ahí está. Está en la carne hacia atrás. Está aquí eso. Así. Si. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No se reclamar! ¡Gábor! ¿Qué te vayas? Tecnó te vayas, yo leí un poco de un sueño y va con un triciclímetro y me lo estoy diciendo que no no, auto en la búsqueda este la goruga la gorga en la gorga y eso siempre es bien pero ya se estátóste porque se estábou porque he sabe que hay estas estas que hay que se y se que hay que no la gente se dice que se había una asambleca le tendría que engañar y la salida la salida la salida de la salida la salida la salida y el y el Es cuando me quedo. Y ahora estoy en la tronja. Ahora si quise un drone. Es un granito. No hay mucha чтоchera, lo que hay. Si sabes? ¿Tú? ¿Tú? Mi primero es así así, entonces. Y. 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 Me van. No hay. Ahí va, no hay. Y. Y. ¿Lul las? ¡No… Neither… EMOS ¿Verdale… ¿Verdad! V heh y, Valkuir ¡P có ¡Nee, no Bence, noЛos! ¡Gracias! Tengo esto ... ¡Lutasas! la batería la batería claro no tengo un golpe hay una hay una un un No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.. Helyett! He enamorado, Lány, Elen, elen. Ha-ha ha, Melvít that a Valkyret, így járt el. Hey, Iba es não? Oh, Has Debe, blitz que leév. Igen? Igen. ¿Cuál? Si, eso es lo que nos queda. Recruid. Si, 3 personas. Si, 3 personas, 3 personas. Si, 3 personas a 3 personas. Nos tenemos que encontrar una bomba. ¿Verdad? ¿Verdad? El perro está en la zona. Elniosas Si, te estábáras, el drony se hagan una bomba Gracias. El pulso, es mi la? El pulso, es mi la? El pulso, el pulso. El pulso, ¿o que te sois volve? El pulso. 10 segundos a pascet. 10 segundos ... 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 No, 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 no Oh, it van valaki Anyád Ez honnan kapta Minden lehet Körbejön, figyelj rá Jaj Jaj, jaj, ez pacik volt Jaj, ez pacik volt Mindenkit lövök most Hát engem nem lüttél Engem lüttél Bocs, jól csinál, csak Nem baj Itt van, dobosba Nem, nem Szembe, Frost Bence, nagyon picit, gyere hátrip Sok Sok Bocs, Bence Capca nincs őr Nem jól csinált Az Capca-t felhúzták Na Úgy néz ki Az már második TK-mal Na Minusz egy Bence, jó? Minusz egy Ja De akkor most sikerül a vizsgál Ugye? Hát Ah, Istenem Hát nem tudom Nem ismerek senkit A banknál Annál a banknál Másiknál ismernék talán Áh Jól van Akkor tanulok már Nem árt tanulni, Bence Vagy Be kell menni a Megastárba is meg kell nyerni És akkor is sok pénzed lesz És akkor is sok pénzed lesz Ahahahah Az X-faktorban, meg kell mutatni a tehetségedet ¡Suscríbete! ¡Es un hospital! ¡Aroca, que está! ¡Aroca, que está! ¡Barrás! ¡Barrás! ¡Felete! ¡Eso habría un наш tracks de la humanidad! ¡Aroca, que está! ¡Aroca, que está! El 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 ¡Gracias! tienen un lanzamiento puedes ver si? el turno de 1 Bajra lépse jége 1-4 remaining Bajra lépse Yggisim Sifu ating y 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